¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos... Voy a empezar una serie de lecciones En las cuales os quiero hablar un poquito de conceptos como la armonía La relación entre la música y las matemáticas No sé si... Si además de la música te gustan las matemáticas Estás afortunado Eres afortunado porque... Puedes entender las cosas con mucha más agilidad En la música hay muchos conceptos que escuchamos Y no sabemos muy bien por dónde vienen Hasta que no tienes un poquito de formación de teoría musical Pero ciñéndonos al blues Que es el estilo principal que nos conciera en este canal Habrás escuchado muchas veces esto del 1, 4, 5 La relación entre 1, 4 y 5 El primer grado, cuarto grado y quinto grados De la escala en la que estés tocando Entonces esto viene por una correlación de notas Que armonizan entre ellas ¿Vale? Aquí he hecho una entradita Pusando un do ¿Vale? Un fa Esto es un fa mayor, séptima mayor Y un sol séptimo ¿No? Y aquí está la relación 1, 4, 5 Esta relación aplica a todos los tonos de la escala ¿No? Entonces, si partimos del do Como primer grado de la escala Tenemos siete notas en la escala ¿Vale? Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Séptima y octava La octava sabemos que es La nota por la que hemos comenzado la escala En su siguiente octava más aguda Como la palabra indica ¿Vale? Y luego tenemos el concepto del cuarto y quinto grados Primero, cuarto y quintos ¿Vale? Esta relación armónica El primero que empezó a escribir acerca de ella Empezó a experimentar con ella Fueron los griegos Fue, de hecho, Pitágoras Que era matemático, pensador Y, bueno, un hombre apasionante Y fue el primero que descubrió la relación armónica Entre primer, cuarto y quinto grados ¿Vale? ¿De qué forma? Pues este hombre Cogió el concepto de una cuerda Aquí tienes una cuerda a la guitarra ¿Veis? Cogemos la sexta ¿Vale? Es una cuerda completa ¿Vale? Esta cuerda La octava La tenemos aquí El mi ¿Verdad? Mi aquí Y mi aquí en el traste doce ¿Sabéis que la guitarra a partir de este traste Se repite? Es todo igual que arriba ¿Vale? Entonces Hasta aquí Tendríamos Bordón Sexta ¿Vale? Y luego la cuerda mide Desde esta ceja Hasta esta otra ¿Vale? Esta medida Si la medimos con un metro Si la guitarra está bien octavada Bien construida Si la medimos con un metro El centro exacto de esta cuerda ¿Vale? En sus puntos de tensión Aquí y aquí Es el traste doce ¿Vale? Entonces imagínate que es como si cogiéramos la cuerda La plegáramos en dos Y nos resultan dos mitades Eso hace una octava Aquí tengo mi Si cojo una cuerda y la divido por la mitad Tengo la octava ¿Vale? Si cojo esta cuerda y la divido Perdón Cuerda y la divido en tres partes iguales Aquí tenemos una relación de quinta ¿Vale? Sería coger la cuerda Y dividirla en tres partes Más o menos Una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí ¿No? Entonces Si estamos en mi La quinta de mi Sería Mi Fa Sol La Si ¿Vale? Si está aquí Esta nota Mi Primer grado La Cuarto grado Si Quinto grado Y el cuarto grado resultaría De dividir esta cuerda ¿Vale? En cuatro partes Ahí tendríamos la relación de cuarta Que nos da Siempre Primera Cuarta Quinta Esta relación aplica igual en cada tono ¿Vale? Entonces si tú te acostumbras Si sabes que estás tocando en do O una canción Tú escuchas un blues Ya sabes que más o menos Va a estar formado Por la escala en la que estás tocando Una escala mayor Se usa la pentatónica Pero está en un tono Por ejemplo Estamos aquí en do Contamos que do es el primer grado ¿Vale? Entonces contamos Do primer grado Re segundo grado Mi tercer grado Fa cuarto grado ¿Vale? Entonces sabemos que El fa va a entrar ahí en la ecuación Y si buscamos el quinto grado Es lo mismo Do primer grado Re Segundo grado Mi tercer grado Fa cuarto grado Y sol quinto grado ¿Vale? Cuarto y quinto Siempre van juntos Entonces tenemos Ya sabemos que Si estamos tocando en do Te aprendes estas relaciones Ya sabes que al tocar en do Vas a tener que usar Fa Y el sol ¿Vale? Y eso se aplica a todos los demás tonos Si tocas en re Sabes que vas a usar re Su cuarta que es sol Y su quinta que es la Si tocas en mi Mi Su cuarta que es la Y su quinta que es si ¿Vale? Entonces Y así sucesivamente En todos los tonos de la escala ¿No? Ten en cuenta que en algunos tonos Tienes que contar con que hay remoles Y sostenidos Que tienes que cancelar O añadir al Al asunto ¿No? Pero básicamente Si tú te aprendes esta relación de memoria Cuando vas a tocar un tema Que te dicen mi Tú ya sabes que va a estar el mi El la y el si De cabez Porque ya conoces esa relación Esa relación es la misma En toda la guitarra Si empieza aquí En el tercer traste Tenemos la primera aquí La cuarta inmediatamente debajo Y la quinta Dos trastes a la derecha En todos los lados Aquí es en sol Aquí es en la Re Mi ¿Ves? Y sucesivamente Do Fa Sol Re Sol La Y de vuelta al mi Mi La Si ¿Vale? Ese es el primer concepto que Debes de conocer Si quieres entender un poquito la armonía Como funciona en el blues Y por extensión en el rock and roll En el soul En el funk En todas las La música occidental Digamos Así, ¿no? Ya te he contado que es Pitágoras Comenzó con todo este lío En Con los griegos En la cultura griega Una época de pensadores Platón Aristóteles Toda esta gente Y este hombre se interesó mucho En la relación entre El sonido ¿No? La relación del sonido En la naturaleza En aquella época Todavía no estaba la música codificada Como ahora Ni existía la notación musical Como la conocemos Y este hombre experimentaba Con el sonido Y de ahí salió la relación Del 1-4-5 Viene de los griegos O sea, no es algo Que hayamos creado Los occidentales Ni que Venga del blues Ni del jazz Ni de Sino más bien al revés Estos estilos musicales Vienen De esta relación armónica Que ya ha estado creada En la naturaleza No es ¿Sabes? Las notas La música existe Independientemente De que tengamos instrumentos O no Para Para reproducirla La armonía Existe en la naturaleza En la armonía El sonido de los planetas El sonido de la naturaleza En sí Esos tonos musicales Se encuentran en toda la naturaleza Entonces Lo que vemos de este hombre Fue ese tipo de cosas Las que investigó Y de ahí hasta Hoy hemos recorrido Un camino largo Pero Se siguen usando Los mismos conceptos De armonía Porque Primer grado Cuarto grado Y quinto grado Recuerda lo que no te piden Más descuidado Cuando hablen de ello Entiende que es En la escala que estás tocando Cuentas Grado número 1 Si es en Do El Do Grado número 4 Si es en Do Será el Fa Y el quinto será el Sol Si haces una canción en Do Ya sabes que va a llevar Do Fa y Sol Si la haces en Re Como te he contado antes ¿Vale? Intenta interiorizar esto Si eres nuevo Si no tienes mucha experiencia Con la música Si ya llevas un tiempo tocando Imagino que ya habrás oído Y conocerás de ello Pero espero que te Que te sirva ¿No? De De correlación Y de De ayuda Entonces Dedicaré alguna leccióncita A este tipo de curiosidades Y tal ¿No? Ahí vamos No sé Me despido Con un Una relación Un ejemplito De lo que hace el 1 El 4 Y el 5 Y nos vemos en la próxima lección En este caso Es el tono de Mi Archicorrupción en el Blues Mi Vuelta a mí Música 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 Música